Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo de información sobre la primera expansión de Stellaris que hemos visto que se llama Utopia Utopi, no es Utopia incluso en inglés Me vais, os preguntaréis si es alguna referencia, como si que lo son las del Europa y tal Y efectivamente hay una serie que se llama Utopia, pero no sé, es que no la he visto, creo que sí que es de ciencia ficción Pero más allá de eso y que es un concepto generalmente utilizado en este contexto, no sé si realmente es una referencia a algún libro o alguna anécdota de ciencia ficción Pero bueno, si lo sabéis vosotros cualquier cosa me lo decís en los comentarios, en la caja de comentarios Lo que os quiero comentar es que este no va a ser un vídeo especialmente currado, como decís algunos, porque no voy a editarlo, ¿vale? Voy con algo de prisa y ayer ya no hubo vídeos, cosa que os pido disculpas Y antes de nada, corregir un error que suele haber a menudo, que es que muchos decís que Leviathan, Leviathan fue la primera expansión y no es así Fue un pack de historia, que no se consideran expansiones y creo que sale un precio reducido, así que en cualquier caso no lo sé Pero bueno, vamos a comenzar viendo el teaser, como hacemos siempre, no tiene ningún tipo de sonido, así que me voy a poner los cascos Con vuestro permiso Y vamos allá Ahí lo tenemos, estáis viendo los contextos del canal Y vamos allá Bien Vale, muy revelador el Tyler Como podéis haber visto Que empezó un vídeo de AESPEC Por lo tanto, si sois muy fans de Stellar Y seguiré a ese tío, porque se lo curra muchísimo Aunque ese vídeo no lo he visto Me ha salido automáticamente Bueno, y aquí nos da más información Sobre el DLC, dice ¿Alcanzaremos las... podemos... no Alcanzamos las estrellas por muchas razones Nos desafían para explorar Hacen que nos atrevamos a explicar las cosas Nos hacen sentirnos orgullosos de expandirnos Pero, más allá de todo esto El universo ofrece a cualquier raza espacial Un nuevo comienzo Esta es la chance, la... joder El momento perfecto para las especies Para que alcancen nuevas dimensiones Y conceptos de sí mismos Progreso tecnológico Y... Ilustración... Bueno, iluminación espiritual Solo puedes alcanzar la utopía Moviéndote más rápido que la luz Estrellas utopía es la mayor... La primera gran expansión para Stellaris El... bueno... El juego bien reconocido de Paradoxal y tal Y recordad que fue muy bien recibido por la prensa Introduce nuevas opciones para desarrollar nuestro imperio Con nuevos tipos de estaciones espaciales Y de construcciones que dan opciones alternativas Para hacer que tus especies dominen el poder de la galaxia Vale, vamos a darle a más información Quiero adelantar que son... Mirad, aquí podemos ver lo que es el logotipo oficial Que, bueno, lo habéis utilizado en la miniatura, supongo Lo que quiero decir Que hay nuevos tipos de esclavitud Por ejemplo, nuevas políticas Pero lo que quiero que tengáis claro Que en ningún momento vais a perder Ninguna de las características que ya tenéis disponibles con Stellaris Vale, si hay nuevos tipos de esclavitud Eso no quita que los tipos que ya obteníamos de esclavitud disponibles Sigan disponibles en el juego, ¿vale? Aunque no dispongamos de expansión También, por supuesto, hay una cantidad muy grande de contenido gratuito Que efectivamente será gratuito No tenemos que pagar por él ni siquiera Simplemente con actualizar nuestro Stellaris Vale, las características Megaestructuras Construye grandísimas estructuras en tus sistemas Incluyendo las esferas de Dyson Y mundos anillo Trayendo prestigio y mayores ventajas para tu raza Estaciones espaciales Construye hacia arriba Y esta característica supongo que llega desde Europa Universalis Cosa que es bienvenida Y establece estaciones espaciales Que mantendrán más población ¿Vale? Esto está bien para tener más población en un planeta Actuando con el rol de planetas En un pequeño y confinado imperio O sea, será para hacer imperios más pequeños De modo que puedas hacer estas estaciones de hábitat Sin necesidad de expandirte y acoger nuevas razas Tradiciones, creo que son las características principales de la expansión Recolecta puntos de unidad Que por esto creo que saldrán arriba Ahora veremos los diarios de desarrollo Para que veáis un poco de cosa visual, ¿no? De la expansión Colecta puntos de unidad y adopta ideas y bonus Que ayudarán a la expansión de tu especie a través de las estrellas Desbloqueando rasgos especiales cada vez que completes un set Pues básicamente como las ideas del EU4 No sé si habrá más información de momento al respecto Ahora lo veremos Que cuando terminas las ideas del EU4 Tienes una característica especial pasivamente, ¿no? Pues sin coste adicional Derechos y privilegios Por políticas especiales A través de las cuales muchas especies que tú asignes Tendrán los derechos y los privilegios de la ciudadanía completa Esto es lo que os digo, ¿vale? Hay nuevas políticas Y como he dicho antes En cuanto a la esclavitud también Hay nuevas políticas de esclavitud Pero ya digo, no perdemos las que tenemos antes, ¿vale? De no tener la expansión No hay fecha de lanzamiento por lo visto No hay... Bueno, aquí nos dice que llegará a todos los idiomas Sin más que está en desarrollo Coming soon Pues supongo que esta saldrá Unas semanas después que la del Cruiser Kings 2 Que no debe estar ya muy lejos Bueno, de no estar muy lejos la del Cruiser Kings 2 Debería llegar como un mes después Yo supongo que de aquí a un mes tendremos la expansión ya en cualquier caso Vamos al foro de Paradox Que tendremos los diarios de desarrollo Y vamos a verlos Si no me equivoco Deberían haber sacado un diario de desarrollo Aquí está, el de las megastructuras Ya las tenemos explicadas Vale, sobre todo para que tengáis un poco de información visual Estos serían nuevas tecnologías, si no me equivoco Ah, no, esto sería alguna de las megastructuras ¿Veis? Característica de pago Bueno, las megastructuras son instrucciones de muchas fases Que requerirán una enorme inversión De recursos y de tiempo Pero que nos darán espectaculares Los payoffs son los beneficios Como el resultado de una inversión Lo que te vuelve desinversión Hay cuatro megastructuras que podríamos construir Los mundos anillo El mundo anillo La esfera de Dixon El array Una sentry es como una nave de vigilancia Pero vamos a buscarlo en Google Por si está esto basado en algo más concreto Vamos a mirar aquí Vale, que le den a tu robot No sé, parece que hay una especie de personaje del Dota por aquí Bueno, ya veremos lo que es en concreto Si nos lo enseñan Y el nexo científico Para construir una megastructura Necesitarás desbloquear un número de tecnologías avanzadas Y tener el rasgo apropiado de ascensión De la ascensión hablaremos ahora Esto es bloquear la habilidad para construir barcos Ah, no De tu barco de construcción De construir una megastructura La construcción Traga un montón de tiempo y de recursos Vale Entonces, por así decirlo Por tener una referencia Por lo que me hago aquí yo idea Sería como Las maravillas del 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 civilization ¿Sabéis? Me imagino que es un poco como esto Por como lo estoy viendo ¿Vale? Una vez que hayas construido Tu estructura La podrás mejorar A través de distintas fases Bueno El mundo anillo y otros Tiene una dimensión concreta Son independientes del mundo Por lo que estamos viendo Y se pueden ir como mejorando Por lo que vemos Vale, aquí nos las explicaré un poco Este es el mundo anillo El mundo anillo solo se puede construir En torno a una estrella Bueno, rica Y te da cuatro límites O sea, cuatro máximos tamaños De planetas habitables O sea, esto está bien Para construir un montón de De población Que supongo que estarán viviendo En esta estación El mundo anillo Consumirá todos los planetas En el sistema Para ser utilizados Como materiales No se puede construir En torno a agujeros negros Pulsares O estrellas de neutrones Muy interesante Muy, muy interesante La esfera de Dyson Solo se puede construir En torno a una estrella Dentro de tus fronteras Y otorga una gran cantidad De energía cada mes Vale, interesante Con la cantidad Incrementando constantemente Cada Por cada fase de la Esfera de Dyson Una vez que se complete O sea, eso está bien O sea, da un montón de energía Y cada vez que la aumentemos Será todavía más Una vez que se complete Enfilar el sistema Haciendo que Muchos planetas En torno a ella Se convierten en mundos Congelados No se puede construir En torno a Bueno, lo mismo Agujeros negros Pulsares O estrellas neutrones Me mola un montón Esta idea de las megastructuras Que lo estoy pensando ahora Y es como No sé si habéis jugado Algunos Bueno, juegos De estrategia espacial Y tal Pero como que siempre Hay estaciones Espaciales Historias Por ejemplo Me acuerdo en la Del Legacy of the Void De Starcraft 2 Que había una especie De laboratorio Que era una Megaconstrucción Fuera de un planeta En el que había Construidos una especie De protos robóticos Que mola un montón Y esto me recuerda Todo un poco a eso Y me mola mucho la idea Nexo científico Se puede construir En cualquier planeta No habilitable O que no sea Una luna O que no sea Un asteroide Similar a los hábitats Y da una cantidad Increíble De Bueno, grande De ciencia cada mes Con la cantidad Incrementando Por cada fase Completada Esta no dice Que no se puede construir En agujeros negros Y tal Por cierto Por si lo queréis Tener en todo Y el Sentry Array Este Podemos buscar Una traducción Si queréis Pero Pero no lo sé De español e inglés Vale Pues el Sentry Array Ahí no lo había copiado Array de centinela Ni el traductor Sabe lo que es Un Array Formación Formación de centinelas Por ejemplo ¿No? Puede ser construida Dentro de cualquier planeta Bueno, similar a los hábitats Y funciona como una estación De sensores Dando rango De sensor En un radio Que crece Por cada fase Vale Esto nos da Información sobre la galaxia Una vez terminado Da La visión completa De la galaxia Que interesante O sea Entiendo que Podremos ver Toda la galaxia Si construimos El Sentry Array Este completamente Como mola Construir una Mega estructura Es duro Pero es Un buen asunto Vale Una vez Empiece la construcción Todos los imperios Que tenga comunicación Con él Se les notificará De esto Al comienzo Cuando progrese Y cuando se complete Cada parte De un proyecto Como implica Todos los recursos De un imperio entero Estos proyectos Tienen consecuencias Inintencionadas Diplomáticas Y políticas Por ejemplo Muchos de los Anillos Mundos anillos Que ya están En el mundo Vale Como ya hay Muchos anillos Mundo anillo En el mundo No eres la primera Civilización En concebir La idea De las malestructuras Así que puedes Encontrar Antiguas Y arruinadas Malestructuras Mientras estás Explorando Como mola Bueno La siguiente Expansión Tratarán otros Asuntos Lo que quiero ver Ahora Es cosas que ya se han Anunciado Que van a venir Gratuitamente Bueno ¿Cuánto llevamos De vídeo? Hombre 13 minutos Tampoco lo quiero hacer Súper largo Porque luego no lo querréis ver Hijos del mal Que os conozco Y vamos a meternos En Esto lo digo también Un poco Para que veáis Donde se ve la información Pero bueno Igual es en inglés Y a muchos Se les hace durillo Y tal Pero bueno Como veis hay un montón De características Podemos ver por ejemplo Que se han retocado Las Las éticas Por ejemplo Vamos a ver lo de la ética Y las tradiciones Vale Que esto son Características Gratuitas Esto es algo Que vamos a tener Todos en el juego Y esto viene De la idea De que querían Que hubiera más Roleplay Y que se pudiera Personalizar más El imperio Y Que querían hablar De la existencia De los imperios Hacia arriba O sea Imperios pequeños Pero que Cuyos planetas Sean muy poderosos Y esto Van a Mejorarlo Añadiendo Siete nuevos Árboles de tradiciones Y un recurso Nuevo Llamado Unidad Vale Que lo utilicemos Para desbloquearlo Las tradiciones Hemos hablado Que sería algo parecido A las ideas Por lo que hemos hablado La unidad Es un recurso Comunitativo Que se incrementa Cada mes Y que se gana A través de la construcción De edificios Tales como Monumentos Mausoleos Y templos Y bueno Eso se invierte En coger tradición Vale Aquí están los siete Expansión Dominación Prosperidad Armonía Supremacía Puritanismo Algo puro De exploración No voy a meterme Muy a saco Con todo esto Porque luego Cuando salga La expansión Lo trataremos Más en profundidad Bueno y aquí Los vemos Me recuerda Efectivamente Un poco A la A la idea Esta De Civilization Como veis Aquí lo tenemos Cada uno Y aquí tendríamos Unos rasgos De ascensión Que los tendríamos Desbloqueados Lo que me pregunto Es si estos Rasgos de ascensión Son pasivos Es decir Los tenemos Permanentemente O por el contrario Los podemos Activando Por ejemplo Aquí dominación Queremos prevalecer En la galaxia El estado Debe No debe Ocuparse De otra cosa Que de un control Absoluto Esta gente No está muy Por la labor De la libertad Personal Así que vemos Que al adoptarlo Produce El ¿Cómo? O sea Dice que adoptarlo Reduce El efecto De los Esclavos Para incrementar El coste De tradiciones En un Menos 50% O sea Cuesta en la mitad Tomar una tradición Vale Interesante Y al terminarla Nos dan Todas las tradiciones Ah no Todas las Tradiciones De dominación Que tengamos Incrementarán Nuestra Ganancia Influencia Por uno Esto está bien Porque son más Opciones Para Tomar Para ganar Influencia Quiero decir Y como vemos Aquí entendemos Que se gana Uno de unidad Al mes Que sería este icono Aquí Circular Que lo vemos Aquí al lado De la influencia De los minerales Y de la energía Y que Consigue 39 puntos Que aquí como Está cero Y gana uno Al mes Nos llevaría 39 meses Pues que a 39 meses Sacaríamos una idea O sea Un poco más De 3 años ¿No? 3 años quizá No porque serían 36 meses ¿No? Si no me equivoco Está bien Está interesante Podemos ver también Un poco Bueno Los rasgos estos De las ascensiones A ver si podemos ver Alguno por encima Contendiente galáctico Los imperios caídos Vale Esto Con un poco Reclamar Los O sea Como que el tiempo De los imperios caídos Ya pasó Y hay que reclamar Un poco Lo suyo Y aquí los tendríamos ¿No? Ah Vale Por lo que puedo ver Puedes tener como Bastantes seleccionados Y los puedes ir activando Para tenerlos disponibles Pues esto es interesante O sea Un poco Vale Esto efectivamente Da bastante más personalización Al imperio Y los podemos manipular Por lo que parece Así que es Mola Vale Y al final Hay tres Caminos Para las especies Hacia el final Del juego El biológico El siónico Y el sintético Vale Para que podemos ir Siguiendo caminos Para nuestras especies Mente encima De la materia La carne es débil Ingeniería O sea Ingeniería Evolución Inge Evolución No sé Ingeniería Evolutiva O algo así Y Aquí habla Por ejemplo El sintético Sería reemplazar La máquina O nuestra carne Por maquinaria Un poco Nos haría Nos daría Más años de vida Etcétera Es interesante El siónico Desarrollar El potencial Siónico De la población Y este En Dominar La evolución Biológica Bueno Es interesante Pues ya lo veremos En profundidad Más adelante Y finalmente Los hábitats Por irnos Habiéndolos Mejor Mencionado Que son Una característica De pago Como podemos ver Aquí Y esto es Efectivamente Lo que va a mejorar Nuestro O sea Lo que quieren Un poco llevar La idea De crecer Hacia arriba Por ejemplo Nos dicen Que es básicamente Crear estaciones orbitales Que tienen Que tienen Cierto Precio Dentro De un De un Planeta En el que Podríamos tener Más habitantes Y más edificios Etcétera O sea Es un poco La idea de Dentro de sistemas Más pequeños Tener imperios Más poderosos O sea Que bueno Es una forma De jugar Tengo ganas Tengo ganas De jugar Al estelaris En mp Una vez Hayan metido Esta Expansión Porque va a ser Desde luego Muy interesante Ya vemos Que vamos a tener Distintas opciones A la hora De expandir Nuestros imperios Ya no nos limita Tanto La expansión Que siempre Solo podíamos crecer Conquistando Otros planetas Y ahora ya vemos Que vamos a poderlo Hacer desde otro modo Lo cual es sin duda Interesante Y añadir Más opciones Al juego O sea Que esta me parece Tiene pinta De que va a ser Una muy buena Expansión Están llevando Buen camino Con estelaris Bajo mi punto de vista Ya os lo he mencionado Alguna vez No tanto me parece Con Con Heart of Iron 4 Pero bueno A ver que tal sale Monks and Mystics Que seguramente Será la siguiente De la que vamos a hablar Tengo ya muchas ganas Y nada Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya Resultado informativo Un poco de que va a tratar Esta expansión Ya digo Haciendo un pequeño resumen Rasgos Una especie de ideas Para nuestras especies Que podremos activarlos Y desactivarlos A voluntad Y desarrollándolos Un poco Que también nos darán Un rasgo final Solo por completarlo Crecer hacia arriba Gracias a estas expansiones orbitales Las megastructuras El nuevo recurso Que nos Lo podemos utilizar Para la ascensión Y Creo que no se me olvida Nada La idea de las megastructuras Lo he mencionado Y Bueno La idea esta De las estaciones orbitales Es interesante Pero bueno Como ya digo Esto un poco informativo Un poco muchas ideas Que habrá que ver En que terminan Como se desarrollan Y nada Después de esta puñita Gratuita Al juego y cuatro Que creo No se la gana siempre Pero bueno Que algunos me diréis Que tengo manía al juego Pero bueno No se la tengo Nada Chicos Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao Chao Whoa Adiós.